Bienvenidos a cocinemosjuntos.com Vamos a hacer arroz frito chino con camarones, pollo y tocino En una cazuela agregas un poco de aceite Espere que esté caliente Porque vamos a cocinar nuestro arroz Este es el primer paso Vamos a usar arroz de grano largo, basmati Y vamos a comenzar con una taza y media Como siempre, ustedes pueden lavar el arroz Para quitarle el almidón O lo pueden omitir A mi me gusta simplemente cocinarlo así No tengo que lavar nada, ya el arroz viene limpio Y voy a comenzar con una taza y media Y vamos a comenzar a sofreírlo A estarlo moviendo con una cuchara de madera poco a poco Para que se vaya tostando un poco Después me di cuenta que era poco arroz Entonces decidí usar otro sartén U otra cazuela Y entonces le agregué media taza más En total van a ser dos tazas de arroz blanco crudo No está precocido Y solamente tenemos que esperar unos 4 o 5 minutos Estar moviendo constantemente Y no hay nada como hacer un arroz frito chino en casa Un poquito de sal de mar Ya tenemos videos de diferentes recetas de arroz frito chino Y miren le vamos a poner 5 tazas de agua 2 de arroz y 5 de agua Se mueve por última vez, se tapa y vamos a esperar hasta que esté seco Por lo menos unos 10 minutos Ya está cocinado Está muy caliente, está mojado Hay que dejarlo enfriar Podemos esperar 2 o 3 horas Un truco que pueden hacer es meterlo dentro de su nevera Y se va a enfriar rápidamente Eso fue lo que yo hice Lo dejé enfriar por una media hora Y después lo puse dentro de la nevera Mientras tanto ustedes saben como cocinar tocino Si no, haz clic arriba en la esquinita Y te dejo el video de como cocinar tocino en casa Se cocina sin aceite y suelta mucha grasa Esa no la necesitamos Yo la voto Y les voy a dar un truco, un secreto Para que el tocino quede totalmente crujiente Delicioso Ustedes lo ponen encima de una servilleta Porque todavía no está muy tostado Pueden seguirlo tostando encima de su sartén Pero le va a tomar mucho tiempo Esto lo aprendí en un restaurante cuando trabajé hace mucho tiempo Le ponen papel, toalla Van a envolver muy bien Y lo van a meter dentro del microondas Por 2 o 3 minutos Así como está con todo ese plato Ahí déjenlo Mientras tanto vamos a usar Una pechuga de pollo Pueden usar caderas o muslos Y vamos a comenzar a cortarle en tiritas Y después en cuadritos Cocinar esta receta no es tan facilito así Tienen que seguir estos pasos Este es el proceso ideal Vamos a marinar el pollo Voy a hacer esta receta a mi estilo Para que quede muy delicioso Y le van a poner un poquito de jengibre en polvo Especias asiáticas Vamos a usar Ajo en polvo Me imagino que ustedes tienen en su casa Si no esperen el video de como hacer tu propio ajo en polvo Y le ponen sal de mar y un poquito de aceite Suscríbase en el canal y activen la campanita Para que supuestamente reciban mis videos Un poco de salsa de soya Y después le agrego otro tipo de salsa de soya Que es mas oscura Y tiene un sabor a champiñones Y eso le da un color mas cafecito Mas negrito Muy bonito Ok miren que sabor es rico Va a agarrar el pollo Van a dejarlo reposar ahi Pasaron tres minutos Damas y caballeros Miren lo crocante O crispy Y delicioso Tocino El papel se bota Y ustedes comienzan a usar un cuchillo Y hacerlo en trozos pequeños Ya aprendieron algo importante De como hacer para que el tocino Quede asi con esa textura crujiente Casi mejor todavía que los chicharrones Esto lo pueden usar en ensaladas Una vez que lo cortan En cuadritos Lo vamos a tener a un lado Vamos preparando todo Esta es la manera perfecta de cocinar Arroz frito chino Con todos estos ingredientes Aqui tenemos camarones No son tan grandes Como lo que tradicionalmente uso Pero estos ya estan desveinados Los compre congelados Lo deje que se descongelaran Y le agregui un poquito de sal de mar Tambien agua en polvo Y jengibre Todo se tiene que cocinar separadamente No tenemos que cocinar todo de un solo Si hacen eso Eso va a ser un revoltijo No muy agradable Le pueden poner salsa de soya Pero dije yo No Ahorita no Yo quiero que Queden con estos tres ingredientes Suficiente Y lo vamos a freir Una pregunta para ti ¿Alguna vez has comido arroz frito chino Con pollo Camarones Tocino Bueno le dicen mixto Pero que yo tenga entendido Esa palabra mixta No existe en español Creo que es una combinación Ok Aqui tenemos los camarones Ya cocinados Un poco mas de aceite Poquitito Y ponemos aqui Y ponemos aqui el pollo O la pechuga Cortada en trocitos Y se van a cocinar Por unos 5, 6, 7 minutos Que facil es Pueden hacer esta receta Con sus ojos cerrados Y les va a quedar Muy deliciosa Miren que rico el pollo Ese color cafecito La salsa de soya oscura Le da ese sabor Si no tienen Pueden usar Salsa de ostra Ya terminamos de cocinar Los camarones El pollo Y hay que tener Muchos huevos Para hacer esta receta Bueno solamente Vamos a usar 4 Pero pueden ponerles mas Si son valientes Y con un tenedor Van a batir muy bien Para que se convienen Y damas y caballeros Por favor pongan Mucha atencion Porque les voy a enseñar Algo que un amigo Japonese me enseño Y es hora que yo Se lo demuestre a ustedes En una cazuela Ponen un poquito De mantequilla O aceite Y con una brochita Comienzan a darle Por todos los lados Las orillas Y van a poner La mitad de esa cantidad De los huevos Ahí Esto es como si Estamos haciendo Un omelette Pero todavía es mejor Y comienzan a agarrar El aguerrador De su cazuela Y comienzan a darle Para que todo Se pueda distribuir Con su llama Mediana No tan alta Por favor No se le va a pegar Nada Siempre y cuando Le pongan mantequilla O un poco de aceite Y usen una cazuela Que no se pegue nada Y con una espátula Comienzan a darle A las orillas Poco a poco Y después Van envolviendo Aquí Esto me lo enseñaron Hace como 15 años 12 años Y me encantó Que mi amigo japonés Vino a cocinar A mi casa A hacer unos sushi Unos rolos de sushi Y me dice Así Cocinamos en Japón Y eso te usa Para relleno Ponen un poquito Más de mantequilla Ok No saquen Ese Huevo Que está ahí Siempre con la llama Encendida Y dejan caer El resto de los huevos Y miren Lo que tienen que hacer Aquí donde Nos vamos a tomar Más tiempo Pero vale la pena Porque pueden hacer Esta receta De esta manera Y les va a encantar Muchísimo Ok Comienzan a levantar Dejen que caiga Un poco de huevo O mezcla de los huevos Debajo de ahí Y todo se está cocinando Sigue moviendo Poco a poco Dándole a la cazuela Para que se distribuya Y se va secando todo Ahora voltean La cazuela Hacia otro lado Y no tengan miedo De usar sus dedos O sus manos limpias Solo le dan Un poquito a la orilla Y miren Lo que tienen que hacer Ok Van envolviendo Aquí Están haciendo Un burrito De huevos Envuelven Una vez más Y Le vuelven A voltear Y listo ¿Qué te pareció eso? Wow Espero que lo O lo hagan Le puede tomar Unos dos Tres días En aprenderlo A mí me encanta Hacer esa técnica Ya tenemos los huevos Aquí Dejanlo que se enfríen Más adelante Lo vamos a cortar En una cazuela En un wok Agregamos aceite Y miren No me la voy a poner Tan difícil Voy a usar estos Vegetales congelados No hay nada de malo Pero para los criticones Siempre pueden cortar Sus vegetales Estos son vegetales Frescos También Aunque estén congelados Si no me creen Busquen en internet Y vamos a usar Cebollines También Cebolla Un poquito Vamos a dejar Un poco Para más adelante Eso verdecito Y siguen friando Los vegetales Se cocinan rápidamente Zanahoria Petit pois Frijoles De vainas verdes Ponemos el pollo Que ya está cocinado ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a ir calentando Todos estos ingredientes Que preparamos anteriormente Ponemos los camarones Y tenemos que ir combinando Moviendo Con una cuchara Poco a poco Haciendo eso Un poquito de salse soya De la que no tiene mucho sodio Y siguen moviendo Miren que bueno esto Pasta de ajo Lo único que no le voy a poner A esta receta Son dos cosas No le voy a poner Raíces chinas Ya he hecho eso En otros videos Y no le voy a poner Ajimoto Esa tontería No le pongo A la comida yo Y aquí tenemos Los huevos Miren lo que tienen que hacer Con un cuchillo Comienzan a cortar En estilo juliana Estilo fajitas Y después lo van a cortar En cuadros ¿Saben por qué me gusta hacer esto? Porque todo queda Del mismo tamaño No van a andar A trozos grandes O pequeños De huevos Hagan esto A mi me encanta hacer esto Y después voltean Y comienzan a cortarlo En cuadritos Bueno por favor Regresen al canal Más a menudo No solo regresen Cuando hacemos videos De comida china Tenemos tantas recetas Y nos deberían de apoyar Viendo los videos Se cortan los huevos Y lo vamos a integrar aquí Antes de eso Le vamos a agregar Aceite de ajonjolí Claro que le da un toque sensacional Si no lo tienen Lo pueden omitir ¿Qué te pareció esta receta? Dime que le agregaría más O que omitirías Siempre estoy leyendo Tus comentarios Ponemos los huevos aquí Combinamos muy bien Y así me encanta Cocinar el arroz frito chino Especialmente cuando Es una combinación En algunos restaurantes Venden aquí Este tipo de comida Ok el arroz Lo había metido Dentro de la nevera Como les dije Ya está frío Y lo vamos a poner Solo lo deje ahí Dentro de una hora Ponemos una parte De arroz Vamos a ir moviendo Poco a poco Con su llama De su estufa Mediana No tan alta Nunca cocinen tan alto Porque se puede quemar Y todo se está calentando El tocino O el bacon Como ahora le dicen En muchos países Se lo agregamos también Y vamos combinando Bueno ¿Alguna vez Ha visto una receta Como esta? Déjame saber Esta receta La había hecho Hace mucho Pero mucho año Y borré ese video Y para finalizar Le agregamos Salsa de ostra Oyster sauce Y para finalizar También Un poquito De la salsa De soya oscura Que le da ese color Auténtico Y verdadero Al arroz frito chino Miren como cambia De color todo Porque hay alguna Salsa de soya Que son muy ligeras Esta me gusta usarla Que es oscura Y por favor Traten de encontrarla Pero no le pongan Demasiado Porque si no Le puede quedar Muy muy oscuro Y aquí está Para finalizar Una vez más Ya les había dicho Eso dos veces Ok Vamos a agregarle Cebollines Casi al final Eso verdecito Le da un color Muy bonito Y listo Así preparo Yo un arroz Frito chino Con pollo Camarones Tocino Ya lo he hecho De cerdo Ya lo he hecho Vegetal Ya lo he hecho De anguila Si una Clebra eléctrica Ahí tenemos ese video Y te invito A que los mire Tenemos muchas recetas De comida china Esto Si ustedes lo cocinan En su casa Nunca más van a andar Comprando Arroz frito chino En restaurantes Aquí se ahorra Mucho dinero Come toda su familia Si sobra Se guarda Dentro de la nevera Y al día siguiente Tiene un sabor Todavía más delicioso Se sirve en un plato ¿Y con qué acompañarías esto? ¿Con una cerveza? ¿Un vaso de vino? ¿Un vaso de agua? Déjame un comentario Me gustaría saber Y leerlo Y Dios los bendiga A todos ustedes Muchas gracias Por haber visto Regresen más a menudo Suscríbanse Si no están suscritos Y activen la campana Para que supuestamente Reciban mis videos Tengan buen día Buenas tardes O buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!